que en ese momento tu situarte tu mente bien a que la gente diga por ejemplo de grabar con osuna a vender jugo en la calle por lo lindo todo el mundo lo vio vamos a hablar del lado oscuro yo caí de repente aquí trabajando yo duré en sillas ruedas como un mes y pico eso porque eres tú porque esa es la cantidad tampoco un cordial saludo mi gente bienvenidos a mi canal raider tv si me ven mirando mucho que están pasando mucho motor y mucha baja señor en esta ocasión hay como lo llamo porque artista es un ser humano grandioso es un molleto yo creo que el tipo de tazanquipanqui fue pero eso él no lo va a contar a continuación con nosotros aquí en este canal nave los una que lo que mi hermano está muy bien ya se dio hermano mío que ha sucedido en este último año contigo yo me sé varias de las informaciones pero trabajo que tú estás haciendo y demás pero yo creo que tú se lo diga al público que tú seas sincero y que le diga que tú no te ha detenido en primer lugar no la detención fue por el contrato que yo tenía que eso voy a mencionar gracias a dios ya estamos libres del contrato ya podemos trabajar ya esa persona también que me escribían mucho que vamos a trabajar ya yo estoy libre las muchas también personas que me querían entrevistar en base a ese contrato había un par de inconvenientes pero ya estamos free y realmente después de salir del contrato todo el mundo vio que yo suelte de un vídeo tú entiendes yo empecé a trabajar porque yo duré esos años sin trabajar fue por el mismo contrato no que yo estaba detenido porque yo quería ni yo soy un vago ni que me rendí yo soy un guerrero y yo siempre tenía puerta abierta incluso yo no tuve una gira el diciembre pasado por américa latina fue por eso mismo del contrato y yo no quería tener problemas de allá para cada y que a la hora de salir o de la hora de entrar y tuve que parar todo eso saludo líder escúchame mira todo el mundo sabe ya la historia lo que pasó con osuna lo que pasó con todo eso y eso no lo vamos a repetir vamos a hablar eso todo el mundo sabe eso sabemos también que no te cumplieron absolutamente nada de lo que te prometieron que no es un secreto pero yo quiero que tú me digas esa experiencia y eso que te pasó fue más positivo o fue más negativo desde tu punto de vista yo miro todo por el lado positivo pero vamos hablar un poquito también del negativo porque lo positivo todo el mundo lo vio pero el negativo nadie lo vio que el sufrimiento de mi familia cuando te hablo de mi familia hablo de hijo madre padre y hermanos mente de algunos seres queridos como tía también que afectó mucho le afectó a ellos porque cuando me sucedió el odio es una la casa y mamá se llenó de gente celebrando y cosas porque mamá una mujer humilde de barrio entonces al sucede eso esa alegría y esa cosa y ya tu hijo lo logró tantos años trabajando trajo mucha más que a mí a mi madre trajo mucha amargura la expectativa subieron todo 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 fue bonito pero lo que te diciendo ya te fuera lo lindo todo el mundo lo vio vamos a hablar del lado oscuro o sea o sea de tu familia las expectativas aumentaron de que ya tu hijo lo logró entiende su hijo lo logró ya entiende tanto que ha luchado porque yo siempre he trabajado y el trabajo para mi música y siempre ha sido yo mi propia inversión está que haya visto alguna persona que manda una mano amiga que no lo voy a negar desde que un tío que está en eeuu llama josé josé osuna y louis castillo la tía mía también se llama máxima pero esa cosita tú sabes que la música es muy cara y ellos lo que cabrían me apoyaban pero yo siempre al 100 para todo después después de la grabación con osuna tú firmaste con una compañía que fue la compañía que me hablaste que ya está disuelto si esa compañía te trajo a ti es algo positivo o simplemente fue por sonido y que amarró hay sin una posición difícil porque lo positivo es el trabajo que se hizo de los vídeos me encantaron la inversión el dueño la compañía y yo como nos llevábamos una persona que se preocupaba mucho por mí y yo por él siempre parábamos juntos ahora no como hermano lo negativo es que al lado de se rodea mucha persona un tercero siempre opinaba tú sabes el hombre es una persona que con quien sea a mí la toma no entiendo entonces había gente que ya estaban celando como él me trataba a mí y empezar a hacer más cizaña a ese señor que es muy bueno entiende y una súper estrella pero lo que están se mandó si se sabe que eso crece muy rápido y hubieron más a favor que no a favor de tú sabes de la otra persona que sembró cizaña que a mí tiene porque yo era como quien dice la ha llegado y el hombre ya se estaba lidiando de muchos proyectos de ellos y se estaba mucho en creando para mi lado pero la manera no era la manera correcta lo que es la forma que ellos lo hicieron tú sabes porque ahí para hicieron que el padre mi carrera y que llegar el daño de que yo no pudiera ni siquiera mantener mis hijos porque con la música yo lo mantenía hasta ese entonces tú entiendes yo conmigo música yo siempre tenía eventos donde sea sea que después un artista conocido es difícil que no tenga eventos aunque sea un fin de semana y yo tocaba por donde sea entonces al pase ese inconveniente ya no salí ni en entrevista ni nada un día me llamó la misma persona que hizo el daño yo estaba en power 103 y me llamó si haces entrevista te vamos a hacer tu lío sal de esa cabina yo tenía que salir a lo loco y vivir una frustración la persecución en ese momento es decir que el lado positivo fue mi vídeo la relación que hubo con el dueño la compañía pero ya detrás de eso había mucha oscuridad que también habían personas con un corazón extraño no querían que tú subiera no es que no subiera sino que tenían proyectos muy beneficiosos para ellos no entienden y se están presentando a él como ejemplo de edificio y cosas así compra tierra gente que quería lucrarse de eso entonces ellos sentían que no podía hacer lo de ellos porque estaba ocupado en mí y buscar la forma de hasta que lo lograron porque de que lo logran lo duré casi tres años o tres años parado pero en esos tres años está manteniendo manteniendo nada nada absolutamente nada esos tres años tuviste que tú y esto fue lo que me trajo hasta aquí y después que de yo él tiene una rencar yo vi como ese se movía yo quise venir con eso mismo también pero de patio yo compré como tres vehículos fijaos 34 vehículos fijaos dos que ya son rentos y un nissan creo que era que se tenía como 34 vehículos y lo puse a rentar pero fui muy flexible con eso de vehículo ejemplo si tú viene con un problema de mí yo tengo llévate eso y resuelve y me lleve mucha gente que yo quiero y ahí empezaron los problemas de que choque que se me fundió el motor que la transmisión y un vehículo fijaos que hay que seguir pagándolo tú entiendes ahí mismo se cayó la empresa entiende porque yo compré vehículo para yo vivir tranquilo pero pero tú compraste vehículo pero de dónde tú sacas de ese dinero desde la fila de mi trabajo no no mi trabajo musical mi trabajo mi desenvolvimiento porque la firma no fue por por dinero sino por trabajo distribución de trabajo de ejemplo necesita vídeo vamos a meterle a ese tema tanto de eso se trata la firma que yo tenía con ellos aunque no era una firma monetaria no pero si me sacaron de un lugar que estaba viviendo porque hay que ser claro entiendes de un lugar que estaba viviendo un poco paupérrimo y me trajeron hasta aquí que aquí me quedé entiende me trajeron hasta aquí un chisma para lo claro y me traen para acá y ahí yo le agradezco también esa licencia que me hizo la compañía que me trajo para acá para lo claro no fue comprar por él fue alquilar cuando él dejó de pagarla yo empecé a pagarla dime algo que cambió en ti luego que yo empezan o sea luego que yo decidieron dejar de invertir en tu proyecto que cambió en ti tanto económicamente como mentalmente no porque te deja de invertir en el proyecto no hay cambio porque tú sigues trabajando es bloquear tu carrera sí pero mentalmente por ejemplo tú tienes una expectativa y al tuve que te están bloqueando al tuve que no es como tú quieres hay una frustración por lo claro o sea que cambió en ese momento el que lo hizo se va a sentir contento ahora mismo con lo que yo voy a decir pero yo tuve un colapso no entiendes yo caí de repente aquí trabajando de repente yo caí se me durmió este lado y yo caí de parte fue el hospital y después de ahí oye todo lo que me detectan que ya no había primera desde tan neumonía con dengue y una parasitosis todo eso junto lo tenía pero ya la recaída que yo tuve fue que ya los pensamientos y cosas y después de ahí me descubriendo el estrés mi hermano se me durmió este lado yo dure en silla rueda como un mes y pico el que él quería algo así y por hoy hoy lo digo que lo logró porque esa persona se siente feliz con él con el mal del otro tú tienes contacto con él pero sigue activo en lo mismo en esa persona que intentó bloquear o que te bloqueo la compañía posiblemente yo tengo mucho no sé de él pero posiblemente sigue ahí tú sabes que la persona que llevan y traen se mantienen los sitios pero su final no es bueno siempre y no que te digas ando mal porque ojalá yo que cambie y que algún día pueda arrepentirse de todo lo mal que ha hecho y para ser una persona de bien vamos ahora a la parte donde muchos quieren saber y dónde y que es la parte de donde no está consiguiendo dinero activamente con tu negocio un negocio muy bonito tenemos puestos 100% vamos a hablar también de las ayudas que tú has hecho aquí desde tu humilde posición y hay muchos que tienen más que tú ni siquiera mucho no todo casi pero mira lo que yo tengo como tú creaste esta pequeña empresa cuando había un nuevo vehículo que estaba fundido de motor yo iba allá ande porque tenía un año de garantía entonces de motor y transmisión y yo fui a llevar donde ellos y visitando todos los días de ellos porque que si tú te duermes no te lo arreglan incluso sino arreglar nada lo que hicieron punto yo pero yendo allá para la cosa la garantía el motor al dile que lo compré ahí vino a joven vendiendo más o menos casi así no lo tenía decorado ni nada sino como es más humilde que este y le pregunté dos tres cositas en medio de lo que le pregunté me contestó de día me conté todo y con esa dos yo fui a salir loco ejecutado y me están diciendo tú estás loco como tú vas a hacer eso a un primo mío que se llama dar y me acompañó que iniciamos estos juntos también el seguido de mí me dijo vamos a darle sigue así fuimos a esto juntos me tiré para el mercado como a las cinco de la mañana compré lo que tenía que comprar y se fue preguntando en el mercado me fue diciendo me entiende hasta que termine de ser en el mercado termine en el seibo porque termina en el seibo porque cuando le pregunté a alguien donde que venden la china heavy a buen precio me dijeron la misma gente del agua bueno nosotros vinimos de lejos y morsego yo me tiré para dinero y ayer encontré más baratas y ese mismo día abrir y desde que abrir fue un boom gracias a dios increíble porque sonora mi negocio puede tener en cal y medio pase de asimilarlo ahí pero como tú vas a tu expectativa de una gente vete por ejemplo en televisión vete ya coronado vete en vídeo 4k en la televisión a una gente que tú sea tan asequible en un puesto de venta por ejemplo o sea como tú manejas de tu mente para aguantar y eso me gusta que existe existe el nodo público existe un público que va a decir si mi hermano junto un fajador chica para antes por decir otro público dice no mira esto me puede dejar de creer en ti claro pero recuerda que la familia primero que todo el público que lo que tú puedas comentar que lo que tú puedas saber que lo que tú puedas querer la familia va primero y ningún trabajo vino el sonroso para el hombre pues tiene entonces que yo me pude para la parte positiva de eso que yo tenía que seguir adelante en medio de todo eso que tú me estás diciendo porque quizá para ti o no sé si así es más importante que la gente diga para mí no que lo que esté en mi casa entiende ejemplo que esté la nevera es más importante que cualquier cosa que pueda persona gente o decir eso me trajo para calante incluso de la familia que vengo una familia guerrero mi papá mi papá un hombre un guerrero que me recuerdo yo duró como 14 años en puerto rico viviendo una vida bonita y decidió aquí vivir una vida normal de albañil y de todo entiende porque lo deportaban conveniente con los papeles y vino aquí a trabajar entiende entonces eso viene como familiar en mi familia no hay miedo al trabajo nadie o sea que en ese momento tú situar de tu mente bien a que la gente diga por ejemplo de grabar con osuna a vender jugo en la calle o sea tú uno mentalmente te preparan porque tú sabes qué crea ahora otras que puede crear una fundación para para algunas personas no es que yo te estoy diciendo lo que más me hizo mal a mí no fue nada de eso sino lo que te comenté para mi carrera porque todo lo que puedan decir a mí no me afecta es para la carrera eso se me hizo daño y sentí lo que sentís y tu mamá verla triste cuando te mencioné lo dios una que es mi mamá siempre está más triste porque no veía que pasaba lo que se prometió que eso fue mundial telemundo don francisco el todo el mundo rojo vivo univisión acabó con todo entonces de repente pasar eso es algo que afecta a mi familia como te dije que a mí mismo pero la familia que me hace daño a mí tú aprovechaste el sonido vamos a hablar vamos vamos a ver qué sentido vamos a su paréntesis para aprovechar del sonido para placeres personales pero en qué sentido más o menos mujeres allegados con dinero como tiene un sonido llega mucha gente con dinero te brindan muchas cosas te colocan un pedestal una proyección en ese momento o rechazarte toda una sola respuesta tendrá el hogar mío era la casa de mi trueno desde que salió de mi casa hasta que volví pan de trueno y de nuevo para mi casa trabajando al 100% o si teníamos un vídeo que hacer o un evento de que no bajaste para ello yo me voy a salir de lo profesional y que no bajaste para el de mujeres por el sonido yo me empecé tú sabes que porque yo quiero ser alguien la vida yo soy tan cuidadoso que mi papá me dijo un día si tú quieres llegar a ser pero te lo grande ya no tiene que ver con la música verdad no tome alcohol y desde ese entonces nunca probado alcohol hoy en medio a mí no tome alcohol si crece pero te lo grande y que yo soy una persona tan disciplina que ni eso nunca he hecho yo nunca probar con y tampoco digo que eso sea malo pero oye para que tuve lo mucho que yo cuido cuando una persona me da un consejo y yo cuido mi carrera es decir que era lo mío de trueno pero aquí a la casa van a ver par de mujeres que van a ver la entrevista y pueden comentar coño es una conducta pegado y sin un corito a bueno que lo comenten aprovechar para que se aprovechen entonces este momento que está diciendo y que comenten y que comenten para que me ayuden a la entrevista claro que me gusta todo eso funciona comenten que ayude la entrevista tiene ahora dorado dime al dime algo como estudiar la cosa yo no para yo tener mujer atrae donde no necesitaba se me miran aumenta aumenta aunque aumente porque siempre fue una película entiende yo siempre si fue un tipo que cae bien siempre cae bien a la mujer siempre siempre eso ha llovido tú sabes yo vivía con mi abuelo y me recuerdo yo mi abuelo se molestaba y sacaba todo el mundo está aquí le echaba también para afuera porque una persona siempre llama la atención siempre tenía minutos para llamar la atención en cuestión a mujeres es que no tengo aprovechamos ni de fama y nada pero aumenta aumentaron porque me conocieron más porque incluso vimos que tú hiciste no sé si fue un mediante no se supone estrategia con malteredia donde dije que tú le pedía dije que tú la amaba y qué sé yo que un anillo una vaina y eso se fue viral en ese tiempo entonces se sacó el provecho entonces pero picante tú por lo menos en ese tiempo nosotros compartimos como amigos amigos no pasa nada raro amigos gente que colaboraban se querían mucho muchas de las cosas que la gente veía que ella subía o yo la gente lo notaba como pareja y cosa entiende que a veces está bueno abraza o lo que sea oye mi pierna oye la bella eso era un cariño entiende que no tenía no ambos entonces la gente lo tomó por otro lado y nosotros íbamos sacar el provecho a esto cuando tú estaba en la cúspide del del sonido vamos a llamarlo así hubiera mucho ha llegado como te dije ahorita de esas personas que llegaron por el sonido cuánto todavía te sigue escribiendo y con cuánto todavía tiene un aunque es una relación de amistad dame un segundo para pensar por qué que yo no me acuerdo de nadie que se haya quedado tú sabes porque te escribía mucho y todo el mundo 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 te amo sin número de cosas pero de que de quedarse y que no mi amigo mío se quedaron bro me daron solo fue cuando era amigo tuyo entonces sí para mí sí de parte mío todavía son amigos míos y los quiero muchísimo igual y no hay rencor si vuelvan a mí en otra ocasión de nuevo lo recibo yo sé que sé que quizás es una falta de respeto mía pregúntate esto pero tengo que meterme en el personaje preco a ver tu persona tú quieras el malo mejor libre con cuánto tú hace un día bueno aquí real no digas no digo un montón de un aproximado en dólares mil euros como tú quieras un día bueno bacán un día bueno aquí puede ser no al inicio para el inicio todo vino y rompió al inicio todo hacía en aquel entonces casi mil dólares un día bueno en aquel entonces después que ya la gente lo vio como costumbre ya que se volvió del día a día porque no sólo podía una gente a veces hubo no entiende igual bajo como a 200 200 200 300 el día día vamos a montar una vaina vamos a montar también uno podemos montar otra ya no te puedo hacer yo tengo varios carritos y atrás yo le mando todo para allá porque se está dejando el tema de todo para allá y nada más tienen que darme lo que me toca a mí de mi cosa de mi materia prima yo le pongo un carrito cualquier que quiere emprender aporta bien ahí porque si se está buscando sus 200 300 diario no no un día bueno a un día bueno y hay un día regular un día regular de cuatro mil pesos que ejemplo que yo vio que yo vio si yo vio cuatro mil cuatro mil si yo vio porque yo creo que no pero también si yo vio porque cuando llueve la gente como que se esconde cuatro mil pesos vienen siendo 80 dólares y por ahí 80 dólares no todo el mundo de 80 dólares diarios pero cuando tú tienes la carrera musical hay muchas inversiones eso no y adelante tiene pago de vehículos y cosas entiendes de casa que la casa no mía en un apartamento y vivía aquí en esta zona es caro sí muy caro estamos en una de las zonas más caras de boca claro un cuidado si la más en boca chica si la zona más cara el mismo está la playa y la amazona sigue la famosa de 20 y aquí vivo yo aquí mismo la misma 20 frente al mar su carísimo un hermano dentro del mundo artístico donde yo te veía a donde yo te veo no te voy haciendo como ese contacto con la gente como se ven ciertas otras figuras a que se debe eso tú eres tímido no te gusta el underground quiere manejar un estado un poquito más alto quiere dar otro tipo de contenido bueno sigue contacto de salida a lugares de odiarte en el granjo como se vive de bebida y compartir así lo que pasa que ese fue mi forma de ser recuerda que yo no tomo ni alcohol no entiende entonces que si siempre fue una persona así un poco oculta siento que si tengo que ir para ese lugar mejor voy a un me siento un poco la iglesia entiende si tengo que para ese lugar no de un restaurante entiende porque ya en esos lugares hay una nueva cepa que creció que uno la quiere la ama pero salieron con mucha adrenalina de energía por cualquier quitarme la paja ya hay problema tuve que la red social tan llena de tiro cosas que no quiero ni hablar aquí porque quizá está censura la entrevista de no proveo mucho mucho mucha delincuencia hoy en día ha cambiado una nueva generación que no tiene miedo ni miedo porque todavía ven que estamos y cosas y siguen haciendo lo mismo yo veo eso te esconde más todavía sobre la sociedad pero eso que tú nunca me ha visto de que en ningún lugar de bebida ni nada proactivo yo he visto varios comentarios que te hacen las mujeres y ciertas personas que te hacen las redes sociales tú estás casado estás soltero tiene una pared tiene una novia está disponible a cualquier chamaquita que te tiré ahí que lo que tengo mi pareja respeto tranquilo y todo no hay desafíos o promedio loca porque tú habito que todavía me sigue escribiendo miles de cosas exactamente por eso te hago la pregunta cuando hayas un domingo quiero bailar contigo y todo no tengo un día que no pase porque al final hay que complace al venezol algunos públicos pero tiene que hacer una forma que se sepa que estoy ahí que se sepa para no tener inconveniente todo mi padre tú sabes ok de las canciones que tú tienes en gaveta y hay un señor hay un tema de la velocidad que me encanta ella mató el señorita no fue porque colaboramos no sino porque el tema en verdad tiene como te digo como ese melado que la gente busca y se puede pegar si es verdad lo que le falta el apoyo no entiendo aquí 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 eso fue pero para que panda le falta no que faltó el billete que no más que el apoyo para mover un par de gente que hay gente que no se mueve sin dinero esa mayoría es orgánico la gente cree que eso existe mentira aquí ya todo se compra la mayoría todo se compra aquí tú lo que aquí te lo mandan hay tantas páginas y todo importante y tanto todo eso manejado y todo eso ya todo eso manejamos que incluso yo te toque por más que le gusta el tema no lo quieren hacer si no le mandan los chelitos eso tú entiendes que la gente piensa que ya de que estos orgánicos se acabó entonces como faltaba la inyección que son par de pesos heavy por lo menos me sentí bien porque colocó en el local rompió se dice sentí el apoyo que son las carros para que carros para allá y todo el mundo entiende lo que faltó cruzar porque tú sabes cómo se manejan los mismos dije de aquel lado que si no bregate no hay forma como ponerte este tema ya que lo veo suena y que no se dijo el tema no se dio por lo menos tarareamos el tema se dio se dio o sea el tema se hizo como se lanzó el tema no se lanzó se hizo lo que no se lanzó ya que no se dio o sea ya que no se lanzó el que youtube en muchos pedazos incluso te guarda un poquito del audio para que lo ponga para que la gente vea el de verdad no que yo lo diga tengo un poquito para que tú lo pongas en este mismo audio original que lo va a tener un poquito y aquí donde no hay nadie más y una mano pasaje en nota por nuestra papas entero para no buscamos inconvenientes acuérdate que yo hice mi parte que fue las barras las barras son mías pero acuérdate que yo encontré un cordio de 21 ha hecho entero donde la barra y media participación en el intro hace la parte del intro el coro del el tema de original de osuna ese tema yo no puedo inventar muchos por respeto aunque hay que guardar un respeto tomaban de una linecita a pesar 10 segundos para que toda la hermosura la hermosura de tema que todavía no salió un tema hermoso increíble y como tú teniendo ese tema no está desesperado y lo tiraste porque hay gente que se desespera mano por eso hablaré tu manejo al principio porque me ha sido otro chamaquito que no tuviera el manejo no tuviera disciplina le ha dicho zona acá si yo lo tiran a terror bueno hermano mío a veces el tiempo de ello es perfecto la prisa no son buenas eso puede tener su repercusión para atrás porque acuérdate que os unan un chivito hermano mío hay que pensarlo bien antes de inventar con una persona que ahora mismo lo que tengo un yate de 400 millones de dólares entienden una isla que para cuando era la compró entonces de que se me vale a mí inventar con alguien tan grande así que no con nadie haría pero con él mucho menos bien hay que esperar en el sentido no operando el tema porque mira mi hermano le estoy diciendo yo por mí no lo puede hacer nunca ya entiende acuérdate que tomó de una carga individual y hace su deligencia como tú lo hiciste que te bajaste fútbol guerrero que dios te bendiga muchísimo porque lo lograste con tu puro esfuerzo no entiende entonces si él lo hizo dime yo que tengo la misma 24 horas que tengo que tiene osuna pero yo tengo la misma 24 horas que tiene osuna y que cualquier persona sobre la tierra que va bonica no es entonces si yo lo logran con esa 24 horas porque yo no con la mía como entiende es el artículo daría personalidad que tal que bueno también es adiós bien bien amé líder déjame comentar que hay varias personas que me han escrito es para que no se desesperen que su ayuda va sigue poniéndome yo voy diciéndole su ayuda va porque hay muchas jóvenes que me han tirado que están teniendo inconvenientes de que la están sacando de la casa una joven otra que no tiene comida otra quiere incursionar en un negocio lo que pasa que soy un solo y mire de aquí es que sacó eso aunque alguna persona me pueden dar la mano pero nunca con el cien por ciento ustedes me entienden entonces ya esa persona están en la línea porque yo primero estaba en el deporte aunque hay una joven que tiene un caso muy que ya era inminente y tuve que meter mano rápido entiende pero ya con cuestión a ustedes en esta semana me pongo la pila para brindarle su ayuda porque yo tengo pendiente a todo el mundo yo leo todo las ayudas que tú brindas y gracias por tu recalcamos todo lo que sale no hay fina de lucro o sea tú no tiene una gente que estoy que te va que a una gente que te pones para eso y luego de mi negocio pero hay amigos que cuando me ven haciéndolo en mi negocio hay amigos me dicen a ver voy a poner tanto para eso entiende ejemplo leury que está en eeuu a me ve quién más el rubio es merlin renzi no te ayuda todavía pero vamos a esperar no entiendes un tipo si es bien pero vamos a esperar porque todo un proceso tú entiendes cuando nadie resistió un problema grande que el tuyo y que el mío cuando es decir el problema de millones nadie lo sabe no podemos sentirlo mal porque todavía no haya colaborado al school en robert que de los propietarios de ese edificio que vivo hay mucha gente que ha aportado se han unido a la causa a través de lo que yo he hecho ya a también la próxima entrega que jordi cast excusa me interrumpa la próxima entrega que tú yo quiero llevar ese contenido a mí pero claro cuando suceda tú me llama y faltamos todo porque a veces la gente escucha pero cuando ve la realidad es muy diferente entonces cuando suceda eso usted tiene la prueba muy junto porque yo tengo cuatro personas para esta semana que vienen adelante que tengo que llevar lo que ya me solicitaron porque tú sabes que de aquí y si yo no tengo algo en mano yo no digo mira ya si vamos a hacerlo vamos a hacer lo que no lo sabemos y te lo agradezco también solicita y lo hacemos entiende porque nada imposible que todo se quede ahí porque aparte de llevar sobre el público también todo se quede como una prueba de lo que tú estás haciendo es que nosotros oye mi hermano mira te voy a decir algo para que la gente no sé en ningún lugar se atemoricen de que no van a salir que se acabó el mundo mira daniel salió del pozo jose salió de la cueva es para que tú veas entiende mesa de sabrá a venegos salieron hoy de donde del horno de fuego que era fuego tú lo viste salen igualito es para que entienda la gente entonces tú el que tiene un propósito de dios olvídate que todo el que tiene un propósito de dios va a ser el camino cuando tú tienes cuando tú eres elegido de dios va a salir camino lo que pasa que tiene que en el propósito tiene que mantener la fe y nunca doblegarte nada imposible para dios hermano mío y si yo lo descubrí en medio de todo esto de toda noticia que tú está escuchando vienen buenas y tú te vas a cuenta ya cuando ellos salgan porque no quiero que quiero que sorprenda para volvió el hombre estamos aquí a menos que yo siempre estoy dispuesta a colaborar con tu proyecto pero lázaro después de la tumba es increíble todo lo que pasa pero la sala de la tumba e increíble si yo quiero finalizar la entrevista o el conversatorio tú metiendo mano aquí tú crees que tú puedas tú quieres uno pero vamos vamos que ahora salió del pez vamos a esperar no entiende como ya dime que tiene también ya terminamos antes de tiene que decirme porque yo tengo aquí limón china 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 pero déjame decirte lo que tengo lo que tengo grabando a lo que tenemos decirte limón uva toronja que la gente hace mucho que no ve toronja esa chinola y desde el tradicional china que todo el mundo quiere china que tú no me ha tenido hablar increíble pero con lechos y leche bonito normal natural natural no pues no tiene ciencia yo me de un chin un poquito para que no se quede abajo tú entiendes porque este neta el natural de la china entiende eso porque eres tú porque será la cantidad tampoco para que no haga un lío aquí por ciento entiende hay gente que le gusta con azúcar pero hay gente que son clásicos como tú entiendes que es natural si es natural porque está la azúcar para que quiera azúcar no no eso así así que hace bien mano mío ahí está su vacío el mejor jugo señor el mejor jugo del mundo no te puedo decir que el mejor porque hay gente dura pero si es un natural 100% natural ya ustedes a los de barriga ni nada por decirlo gracias a dios con eso no velozuna activo mi hermano gracias placer hermano mío yo te bendiga baby